Hey que onda amigos, hoy les voy a enseñar a como instalar plantas contra zombies 2 eclipse va a ser un tutorial muy fácil, muy sencillo para que puedan jugar este mod de plantas contra zombies primeramente se van a ir al link que les deje en la descripción del video y en el comentario fijado y van a descargar los dos archivos que contiene la carpeta uno es el apk y el otro es el archivo obv, va a ser lo único que necesitamos una vez que ya los tengan descargados en su teléfono se van a ir a su administrador de archivos yo les recomiendo que utilicen z-archiver ya que es el que mayormente funciona así que una vez que ya estén descargados se van a ir a aquí donde dice descargas y vamos a buscar el apk que acabamos de descargar si se fijan aquí está, nada más lo vamos a instalar listo ya se instaló, lo vamos a abrir para que se creen las carpetas automáticamente en las ubicaciones donde próximamente las necesitaremos aquí si se fijan les va a aparecer de esta manera no se preocupen ahorita lo vamos a solucionar así que cerramos el juego después vamos a ubicar el siguiente archivo que descargamos es el archivo obv, es este, lo vamos a seleccionar, le ponemos en copiar y nos vamos a ir a la siguiente ruta memoria del dispositivo android obv y vamos a buscar la carpeta de pvz2 eclipse es esta y aquí nada más lo pegamos, le ponemos aquí en el circulito azul y esperamos a que se copie y listo ya sería todos los pasos que vamos a necesitar para tener este juego ahorita vamos a abrir nada más el juego y bueno amigos aquí ya se está iniciando el juego correctamente si se fijan fueron unos pasos muy sencillos aquí ya nada más vamos a crear nuestro perfil le vamos a poner mdc en play en play y listo ya estaría corriendo el juego perfectamente aquí ya nada más completamos el tutorial de iniciación que por lo regularmente lo traen todos los juegos de plantas contra zombies todos los mods, perdón y pues ya sería todo amigos espero que les guste este juego si tienen alguna duda y o no pudieron instalar el juego déjenmelo aquí en los comentarios y yo con gusto los estaré ayudando a cada uno de ustedes así que nos vemos en un próximo vídeo